Se viene mucha tarjeta más. ¡Vamos! ¡Vamos! Usted se me llevó la vida y él me entera y se ha acabado aquí en mis puestas el dolor con esta angustia que esta pena. Usted no sabe lo importante que fue no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó y aquí me tiene como una roca que el océano golpea que a mí está pero no siente. Usted no sabe que se siente perder no sabe que entonces se ha faltado de hiel que me ha dejado grabar en mi piel. ¿Y qué, Moisés? ¿Qué? ¿Qué pasa? La desolación Usted no sabe que ya no canso como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba como el sonido de su voz como el sonido de su voz como el sonido de su voz que descarro en ese cuerpo que descarro en ese cuerpo su ser como... que rosa como... 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 Usted no sabe que ya no canso como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba Con el sonido, con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido Usted es mala, su muerte me llena el alma Usted llena mi vida, toda mi dolor Usted no sabe nada, ni como se siente, ni como se ama Usted no sabe nada de la vida, usted no sabe nada del amor Usted no sabe, usted no sabe nada, ni como se siente, ni como se ama Si yo te he dado todo mi cariño y todo mi amor Y a ti nada de eso te importó Usted no sabe nada, ni como se siente, ni como se siente Usted no sabe nada, ni como se siente, ni como se siente Usted no sabe nada, ni como se siente, ni como se siente Y ahora, ¿qué dice? Dale, 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 ven y aprenda lo que es el amor. Dale duro pa' que aprenda esa muchacha que conmigo no se juega. Dale, dale, ven y aprenda lo que es el amor. Esta noche en casa de la salsa, yo te voy a poner a la charra y yo soy el que mata. Dale, dale, ven y aprenda lo que es el amor. Es que me llamo Yusansa, ay, yo me llamo Yusansa y a mí me gusta jugar a la cintura como va. Dale, dale, ven y aprenda lo que es el amor. Una madre, mamá, si la cuenta a ti te da. Dale, dale, ven y aprenda lo que es el amor. Y dale no se estímila, rompe a usadora, rompe el suelo con la batidora. Dale, dale, ven y aprenda lo que es el amor. Oye, tumba. Muchísimas gracias, casa de la salsa. Chau.